Ah, esto es un poquito feito cuando me vamos a probar. Vamos a lograr eso oficialmente por el momento, por el momento lo necesito. Me necesito la ventana un poquito, todo sucio. No sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, de repente ve más chiquita. Bueno, vamos a probar un ratito, quién sabe cuánto, pero pues muy poquito lo vamos a probar. Y bien tempranito todavía. Bueno, a las 11.39 no es temprano, pero bueno. Que hacer esto? Ya que yo tengo un ataque... ¡Suscríbete! en cuanto va la vamos a hacer tenemos sombraditos para que salida No hace falta sombrerito, no se trompa sombrero, pero bueno, ando, vamos, tengo una misión acá, ¿no? Oh, no, oh, no, esto va a dolarle, esto va a dolarle a mí bastante en los verdes, ahorita me sí quiero ver algo, ok, entonces sería de ver esto, ¿no? Pues, practiquemos para lo que está por venir, ¿sí? Ah, lo que está por venir va a ser un poquito cansado para mis dedos, un poquito cansado de usar, no hay idea de vivir, ahora paso, mira, pues, debemos usar los inútiles, como lo sería el Steam, no me sirve prendido ahorita, no me sirve para nada prendido, contadio, alcoba, batería, batería. No, hacemos esto tiempo, tenemos que encontrar un auto. Ah, ¿dónde hay auto left? ¿Autos? ¿Dónde hay autos? ¿Dónde están los autos? ¿Dónde están los autos? Bueno, aprovechamos para... Tiene que haber condición... Debo... Debo... Sorry ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Dónde están los ojos? ¡No! 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 a mí también vamos a esto de manera menos opción posible a quien dio like elizabeth line saluda vamos a ver si se pone menos opción posible y básicamente tienen que hacer algo a cada vez si quiere ver un comentario bueno vamos a ver de la 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 de estar esperando un poquito ahí está viendo pues de presencia ahora me esta voz, me comunicarme, me oye bien, mi voz, los sonidos, me sabe son cosas que ayudan bastante a ver si me puedes escuchar en primer lugar desconectado el audio por mis cuestiones el audio no sabe cómo estaban, todavía no se desconectaron porque ahí me aparece un símbolo de símbolo de nitrofónico ah, look at that, you gotta love rural America ya 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 definitivamente ya 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 No pasa esto Creo que otros todavía eran los policías Ah mira una baticueva genial Esta es perfecta para esconderme eh Perfecto Eso es lo que yo le llamo una baticueva Quien sabe que salen danidad estas cosas Si no estas cosas quien sabe pero pues yo les digo baticueva Oye elante la ampicueva... Cuocame bien ahí esta La misión probablemente se me va a cancelar Esa es la AKA Aún te mueve y mato yo lo voy a volver a venir Si saben No sabrían Pero ya no está A la persona que ellos van a desistir Ya por fin entendí la misión de los policías Que están sin intereses Si, ya no está disponible para mí Una forma poco óptima de hacer cosas ¿Quién dio like? Luis Apollinar, un saludo Ahora vamos a tener que darle pausa cada vez que quiera ver un comentario, ver like Pues, pues, ya no Bueno, pues, ya no lo hacía, pero no tenía que salirme de la aplicación Ahora sí Oh, Byingwood Estamos en Hollywood, muchachos Ah, es como demasiado gusto esto ¿Qué se pone que está tan estimadita? Yo solo hago misión de nada, ¿verdad? O sea, es como pura misión de otro tipo este Dama, ¿qué estás haciendo? Digo, que es tan peligroso Hey, Mike, es Franklin, ¿verdad? Estoy siguiendo el arquitecto Ok, no te pierdas Ok ¿Qué? Ok, no te pierdas Ok, no te pierdas Sí. ¿Puedes pasar por aquí? No sé si están caídos de 5 kilos, pero yo voy a... Ah mira, está ganando un poquito... La pirinette. Esos idiotas brilaron los nuevos caissons en el lado occidental. Me llaman. El baño se termina ahí. Necesitamos caissons en el lado occidental. Ah, no drama. Es un contrato de gobierno. Vamos a pagar por la policía. No estoy tomando un cajón por esto. Es un contrato de gobierno. No uno está tomando un cajón. ¿Cómo estás? No, nadie sospecha que esto es demasiado casual como para... Que me he visto demasiado casual como para eso. ¿Quién eres? Yo le soy. Yo debería signar sobre todo el nuevo... Adiós. Oh, no veo. No veo la salida. No lo has entendido muchachos, no lo has entendido Excuse me, excuse me, excuse me Oh, 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 oh Hola No me gusta esto Lo siento You better watch out Santa is coming to town Santa Claus is coming to town Oh, you better not cry Santa is coming to town No se como meter esta misión, pero bueno Simple, es barata y esta Pues simple, fácil y práctica y económica para todas las familias No se porque lo tengo, pero anda, aquí lo tengo Quiero Hey, you got them? Of course I do, homie Here Thank you So, all good? Sure, homie So is this shit for real? We just gonna rob the FIB and be allowed to walk by your boys like that Yeah, I don't fucking know, probably not Hey Lester, what do ya got? Uh, I don't quite know yet. Give me a minute. I'm not a fucking computer. Oh. Oh. Oh, maybe I am. Here's what I think. We have two options. The new security software goes into containment mode in case of emergency, you know, earthquakes, mudslides, acts of God. So we could plant some firebombs. They go bang. The emergency call goes out, we hijack it, show up as firemen, and then we grab the containment drive. Or we could hack the system on site. We'll go in by air. Hope we don't run into too much physical resistance. Sounds relaxing. Either bombing our office ran by a division of corrupt government psychos or defeating one of the world's most complex security systems using our worthless-ass ninja skills, huh? Yeah. Eeny, meeny, miny, moe. Eeny, miny, moe. If you favor the firebomb containment drive option, you'll go in with that janitor's ID you picked up. It'll be at night when most of the workers are off. You mop the place and plant the bombs where we need them. Seriously? I gotta mop? Yeah, yeah, you really do. They'll clock you on the cameras if you're play-acting. You also need a fire truck to show up in when the bombs go off, and a getaway car stashed in a quiet place near the bureau so you can torch the truck and get out. The car doesn't have to be anything special. There shouldn't be any heat. What about the other way? With the, uh, ninja skills? Now, you choose that route, you won't be using the janitor's gear, but we had to cover all the bases. Your FIB paymasters will have to provide you with a chopper and a pilot. Now, you fly way up above the building, parachute in, and gain access through the roof here. Now, you'll need to be armed to the teeth, mind you, just in case the, uh, shit goes down. Mopping or parachuting? Wow, you're making this choice really difficult. Now, Haynes has given us the leftover money from the Polito job to pull this mission, and the crew will be paid out of that. And we keep the change. So, what's it gonna be? Well, I always think I'm going to go for the, uh, the most safe version. So, you do want to mop. Okay. Well, you'll need a couple of gunmen. They'll go in with you as firemen. Everything goes to plan. They won't fire a single bullet. But, you will be running into a burning high-rise with them, so consider that. Okay. Mucha gente inútil. After what I saw this guy do to two dozen bad cops, and a half a ton of armor, I'd take him anywhere. I don't know if we're going to do it, but we're going to do it again. No, 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 no. Of course, you'll need a, uh, hacker, uh, gunman, and a driver. The hacker won't come in with you, but they'll help you break the system, talking you through the process from a remote location. This guy, Ricky, I met him at the Life Invader office. He may not be that good, but he's enthusiastic. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, es más que dinero en gasto. Lo mejor de lo mejor. Este es un edificio federal protegido. ¿Estás absolutamente seguro? Esto es lo que quieres tomar. Deben mucho dinero, pero... ...garantizamos... ...y tenemos un ganador. Voy a hacer el ordenamiento y te llamaré cuando estemos listos. Bien. ¿Sabes? No, todavía estoy mirando en ese trabajo de Depository Union. Es realmente interesante. Pero no sé si lo podemos hacer sin quién. Bueno. Bueno, así que él no lo puede hacer sin nosotros. Bien. Hay mucho dinero en los pistoles. Pero aún así... No gastamos en gastos. Esto... No gastamos en gastos en estas cosas, ¿eh? No. Aparentemente me han dicho... No, es que... ...yo no importa el conductor en esta misión exactamente. No como en las otras. A ver. Permíteme, déjenme ver. Indio like. Martín, noñales un saludo. Ah, si ya puedo ir con... Con usted, señor Pebo. No. No, Pebo, no... Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, casi me lo hice a casa. Miren esos píxeles. No, en serio, sí, más en serio, es medio píxelada, ¿eh? He, 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 he. Una verdad, yo estaba en ese empate. Veamos que hay una misión... ...toy buen, por favor. ¡Aaah! No hagamos la que esta más alto. De hecho. Este Lattes está activado, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Quién quiere algo ahora?! Oye, ¿por qué? Si hice bien Estoy haciendo bien, amigos Estoy haciendo bien Ah, obviamente Obviamente yo soy el malo, ¿verdad? Obviamente el malo soy Dios Por... ¡Salvado a un drogo! Obviamente yo soy el villano, obviamente Obviamente ¡Eso es un tabaco, polizontes! Pues acabo de hacer su tabaco ¡F***, no se mueve! ¡Ah! No entiendo, no entiendo Hice su trabajo literalmente ¿Quieres hacer su trabajo? Su trabajo Lo hice Hice su trabajo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto, policía? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? ¡Se dice gracias! ¡Guau! ¡Ahhh! 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 Ah, para aquí la misión. Están laditos todavía. Estoy de activada todavía. Todavía está. Todavía está. Todavía está. Todavía está. Todavía está. Todavía está. Permítanme. Vamos a equiparse. Ah, ya, ya, ya. Vamos a equiparse. Eso es lo que dijo ahí... ¡Ey, ese! ¿Qué onda? ¿Qué dices amigo? ¿Dónde está, amigo? ¿Dónde está, Bato? Es nadie de tu... No! 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 ¡Para! No! No! No, no, no... No, 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 no! No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora va a aparecer muy bien, ¿no? ¡No! 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 ¡JIT MAN! ¡FUCKER! ¡Fuck! ¡Anymore! ¡Fuck! 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 All I see is a bunch of cowards. I thought you guys were killers. I don't know how to kill them. I don't know how to kill them. Cuantos, 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 treinta, ok, muy bien, ya de paz, ya hay cinco, hicimos de más, eh, uff, muy bien, muy bien, ah, ay, no tienen balas, irónico, se llaman balas, no tienen balas, eh, bueno, ya, misión completada, pandilleros, fuera, pandilleros, fuera, bueno, ahora sí, lo que quería hacer era, esta misión, ah, mira, yo estoy matando, mi verdad, misión es esta, esta creo que va a ser la que en verdad me vaya a expresar, esa misión, uff, se nota que va a expresar, ah, sabe que me duela, todo el cuerpo y el alma y todo lo demás, ya se siente, ya se siente, bueno, ya lo hagamos para anteriormente, pero me falta un poco de pares, y eso tiene que vernos, eso tiene que vernos, el auto está paraanecer dentro de tu casa, perdón, 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 si no lo voy a ver, si no lo voy a convertir en la misión, igual tengo una delante, Ya se siente Que lo ven de estar Que lo están de gotar Mucho más que los demás Sin parar Ya se siente Ahora nos acostamos Voy a... ¿Cómo se refrescaron los... Ah, no se ha perdido acá ¡Defrach! No hay nada nuevo, creo Fue un poquito... Bastante lejos Ya se me fue el... La misión no Todavía está la misión Perdón, querido, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón ¡Mist me! Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Pero ya estoy llegando, ¿eh? que no se haga nada que no abone pero si, mi mano va a doler mi mano mi dedo más que nada ok un poco, un poco, un poco un momento, un poquito de poder no mumbas, own it! no importa lo que digas, apretes tu boca, apretes, 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 apretes no sé lo que te dijo, no sé lo que te dijo no te puede ser descanso de tus chicas y tus chicas, tus chicas, tus chicas y tus chicas y te serán miserables te podría haberlo con todo conmigo un beijo condo, un colo en colo, un colo de colo un poco de piso, un pequeño pequeño niño que me pude demasiado tanto para que me pude todo lo que te preocupes de estar embarazada todo lo que te importa y no importa si nos encontramos en la semana ok, no te preocupes de mirar no te preocupes de mirar no te preocupes de mirar ¡Oh, no te preocupes! ¡Oh, no te preocupes! i really do oh i love you let me take you away from all of this me me the psycho no you are the craziest fucking chick i've ever met i love you you're thin you're irrationally angry nothing you say makes any sense you are completely have no control of your emotions we have nothing to oh baby we're made for each other prove it on the bike now you are just perfect crazy you're incredible marry me be done with this i defended your honor i took out the alpha male evolution demands that we oh 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete la ley de la misogynista de la juzgada de la juzgada! ¡Suscríbete a tu propia línea! ¡Puedo bailar a ti por mirar a mi a**! ¡Quieres donde vas! ¡El movimiento! ¡Hay que tener fuerza y movimiento! ¡Muy hermano! ¡Puedes pensar en todo el sexo de la juzgada de la juzgada de la juzga! ¡No estoy teniendo sexo con la juzgada de la juzgada de la juzga de la juzga! ¡Ok, me jodí, me pago en una copia! ¡Me jodí, me pago en una copia! ¡Tengo opciones, baby! ¡No me importa lo que están diciendo! ¡Tengo que ganar esta partida! ¡No, no, no, no! ¡Es una receta para el desastre! ¡Eso es por eso es tan perfecto! ¡Tenemos clic lo mejor posible! El botón, ya me doy la mano, ya me doy el brazo. No es bueno estar en la venta de ti. ¡Oh, sí! ¡Woo! ¡Me gané! ¡Vamos! ¡Me dolió el ratito! ¡Señor de la venta de sexo! Esa es la forma que esto funciona. ¡Estás deludado! ¡Suscríbete tu genoma en una garganta de gimnasia! ¡Oh, mierda, te amo! ¡Muérdame! ¡Oh, mierda! La otra misión está cerca, ¿verdad? Para nada, pero igual... Vamos a marcarla. Ahora encontramos un auto decente. ¡Hola! ¿Auto decente? ¿Cómo estás? ¡Oh, perdón! ¡Suscríbete la vida de mí! ¡No me importa! ¡No ves mi auto! ¡Perdón! 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 ¡No ves mi auto! ¡No ves mi auto! ¡Suscríbete! ¡Perdón! ¡No ves mi auto! ¡No ves mi auto! esta auto se presta mucho para hacer arcovacias muy aéreas arcovacias muy aéreas en el aire con los con los que todos los que nos están en el medio gracias gracias ya Tienes que ir al que está más lejos de todo. ¿Está bien? ¿En serio? ¿Qué es eso? ¡Jackass! ¡Estás robado! Tienes que ir al hospital más lejos. No olvides de romper las cigarras gratuitas. No, sí, no puedo seguir. Pues hay que seguir el camino recomendado por la zona. Mierda fue pensar que iba a destruir esta cosa. Pero no. Quiste incluso me lo encuentras. A veces te matan simplemente en un choque y a veces... Pero aguantas balas, ¿eh? Obviamente. Aguantamos 500 balazos. Pero no. Yo voy a tener un choque. Jajaja. Ahora, bueno, es que auto... Este auto se nota que está bien... ...pachado, como dice... Como dice mi padre. Bien pachado. A ganado, a ver si te dicen. No sé por qué ha ganado. Todavía no hay nada este coche. Aunque probablemente no sea lo que piense que sea. La palabra. En la noche creo que todavía no se tarro. Hice un café. Me tienes en la noche. Perfecto. Yo hasta lo que hago que me ha dado la verdad es que, eh. Si, no haga muy buena velocidad este coche, no tiene aceleración, no tiene aceleración para nada, tiene poquita aceleración, está bien. Bueno, a veces la falta de lo que es contraproducente, y creo que estas cuestiones. Vamos, echele ganas. Aquí es más plano, anda, echele ganas, echele ganas. A ver, comentarios, a ver. Espera, espera. Richard, hola. Que nostalgia, no manches, yo jugaba desde el Vice City. Ok. Ok. Un saludo, Richard. Ah, ya me caí. Ah, ya valí, ya valí. Ya, 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 ya. Creo que es, ya, ya va a ser mejor, si, creo que es mejor, si, 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 si. Si vas a pie, si. Saludos desde Perú. Saludos desde México. Richard. Un agradecimiento. No, 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 no. No manches. ¿qué te pasa, Tabor? ¿qué te...? ¿qué te...? Tabor... Tabor... ¿te aguantas más, Tabor? ¿te aguantas más? ¿no manches? ¿no manches, Tabor, te aguantas más? ¿no manches? ¿es sobrevivir a cosas peores y esa caída te mató? ¿en serio? Esa pequeña caída chiquita... A Tabor le encanta morir... Esa caída tan ch... o sea... No manches... ¿no manches? ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡No se los cox no les ocupo! ¡Oh, no les ocupo! ¡ Quieta los voy a perder! ¡No me ocupo! ¡Aha los pierdo! ¡Aquí aquí hay que a la misión! ¡Aquí hay que ir a la misión! ¡La degete GOT35... ¡Y Jgd5! Akiva de plan que también! ¡東西! unch X8 Z, el y el Gd5 y mi PAS4 yang se mantiene Z, xd No, ahora esta velocidad y se muere el pego, eso si es, eso sería coherente que esta velocidad está el tautito, de hecho se iba a cambiar de auto Con lo bien que conduzco, inicialmente la mala velocidad de este auto, yo creo que si es muerte seguro Y esa si sería una muerte, por su encargo, que ya hay gente, a ver si, fue mi culpa, me ha visto Bueno, policía, a ver si se atreven a ir por la carretera, oh la dios, se atrevieron, se atrevieron Están en la carretera No, no, esta es la que se atreven, no se atreven, no se atreven a la carretera, no se atreven a la carretera Todos los comentarios le decían que esta se atreven a la carretera, no se atreven a los retornos de windows y aquí aquí no me no creo que me el agua no creo que yo estoy buscando un auto negro no un sujeto y aquí está en como lajeado de hecho me como lajeo y ahí y ahí ya se me fue a dónde están la misión está para acá vamos a correr no te caigas table no 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 te mueras no te mueras por esa cosa por favor así fue la caída de antes y ahora sí se va a vivir qué bonito la verdad me da miedo que el trago se caiga siempre me da miedo a ver dónde está estamos al lado contrario por lo que vean a ver me da un auto por favor no basta llegar a donde supone que es este es el ambiente gracias por empezamos el auto gracias gracias qué amable es usted señor qué amable muy amable la gente de San Andrés muy amable fuera estas no no estoy que creo que no seas como la ya no no si no no sí no no son mi hija que lo que he hecho aquí ciudad te dije que lo que he hecho aquí ciudad nada lo siento eres claramente un turista de nuestros amigos de el norte ¿qué? una hija igual no debes decirlo así hay una maldita a más وس spare a más 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 ¡es a más a más pم te la paga Ay, sí, qué idiota Ay, qué idiota, sí, pensé que ya Bueno, es infinito, ¿no? Pues el tercero se dispara a todos lados Si, dispara en la loca ¡Au, au, au! 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 ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Oh, what are you gonna do? ¡Waterboard me! ¡Aaah! Eh, cuántas bajas deben ser? 35, ya Creo que sea mejor con el batallete con esta cosa, ¿eh? Ah, le ando te Le ando te ando te bugue En los ejércitos, he servido a mi país ¿No creen que salga exagerado en serio? ¿No creen que salga exagerado en serio? ¿Van a estar los demás monos, por favor? Gracias Por eso les pasa por dazistas En el mundo ideal, esto no hubiera pasado Bueno, ya, ya acabamos con esto Ya, cumplido mi objetivo Ya puedo, pues Ya aproximadamente, pues Ay, me maté, me maté Ay, qué tonto Me maté porque la granada devolvó contra el auto Bueno, esa cosa está deshaga prácticamente La gente Ya tienes un balón que necesitas después, anda aprovechando ¿Por qué estás tan asustado de un extranjero? ¿En serio? ¿Para un canadien? A ver si está completadillo el tanquecito ¡Ah! Aquí me dejó el tanque, me dejó el tanque, me dejó el tanque Bueno, ya Está fácil, está fácil, pero pues me muevo a veces muy tontamente ¡Aus! ¡Ah, cierto! La pila, la pila, la pila La pila, la pila, la pila Eh, quiero ver si no hay algo que te decía en el chat No se me ha pasado ni un comentario todavía No, lo último fue el X-B ¡No lo intentes! ¡No lo intentes! ¡Vamos! ¿Eres un idiota? ¡Puede! ¡Eso es por eso no ganamos más! ... ¡Puede! 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 ¡No se ni cual es el cual es tan bien ni cual es tan mal! Vean mucha destrucción aquí. Oh, dale. Ay, es que... El tanque es el único malo. El tanque es el único que me mata, la verdad. No. 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 Ah, la mal... No. Ah, la mal... Yo estaba en la fuerza de la aeropuera. Tengo servido mi país. No mueve a los hermanos. Un ataque! ¿A真的? ¿Usa un canadien? ¡Ahhh! ¡Qué onda! ¡Movetanque! Lo malo es que está fácil. No malo, no malo. Esta misión es facilísima. Pero la digo bien gacho. ¡Vamos atrás, Súbame! ¡ we robić daughter! ¡No llám te escucho! ¡Hasta la la la! ¡Uy! ¡Lo malo! ¡Lo malo! ¡Lo malo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tienes cuidado ahora! ¿Por qué estás tan miedo a los extranjeros? ¡Atención! ¡Oh! ¿En serio? ¿Para un canadien? Ahora ahí está protegiendo el coche. ¡El tanque! ¡El tanque es lo difícil! ¡El tanque! ¡El tanque es lo difícil! ¡No! ¡No, que no puedo�irlo! Ah. Ah luego. Ahí está otro tanque. Uno, dos. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! No me estás ni siquiera viendo. El tanque es lo único que da miedo, la verdad. ¡Uf! ¡Uf! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Uf! ¡No fue mi golpe! Igualmente ya hay otra misión. No es todo. ¡No, no, no! ¡Nada, nada, nada! ¡No fue mi golpe! ¡Yup, su風, su風! ¡Uf! ¡No! No, con el helicóptero no. No, con el helicóptero no. Ahí está, ahí está. No me dan ni idea. Perfecto, perfecto. Ah, lo único lógico que veía es que me dieron directamente en la cabeza. En un golpe crítico, uno de esos críticos súper críticos. Ah, ¿cuánto gastamos el dedo ahí? Ahí va Ot. ¿Nunca se acaban o qué onda? Bueno, si hay muchos... ...jajaja, libeles, ¿eh? Jejejejejeje ¿Qué misión tienes tú? ¿Qué misión tienes tú? ¿Qué misión tienes tú? ¿Qué misión tienes tú? No me gusta. ¿Qué misión tienes tú? No, no te... ¿Quién tengo una de las malas? ¿No puedo escuchar Michael? ¿No puedo escuchar Michael? ¿No puedo escuchar Michael? ¿No puedo escuchar Michael? Oh, yeah, we'll talk Ok, ese es mi auto, ¿no? No, la gente no va a poder jugar Maestra por un buen momento Si las cosas van bien, probablemente el lunes pueda jugar Maestra, pero... Si no, pues ya valimos No yoaya Noions, ¿y tú te vas lo que ofens? O, K ¿Ich que te has hace mucho más caro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Okay, thanks. We're looking for a guy in a purple convertible. I don't remember what make. Okay, I'll keep an eye out. Thanks, Daddy. Hey, what are dads for, huh? I mean, other than... Is he here? No, he's not around. We should try that motel opposite the big construction site. Where'd you meet this guy? Uh, at a signing? What are you signing? A pot petition? You better not be taking out credit like your brother. Not credit. I fucked up that. You see him? I don't think so. Maybe we should look over at Cluck and Bell. Rockford Plaza. The Cluck and the number's on us, though. I was signing off. I got my autographs at the expo. People want to meet you after that video on fame or shame? Where are you? We found this prick? Not yet. Okay. Oh, how about going around the corner and back up the hill past Croc-A-Hoop? My baby girl's a celebrity with her very own stalker. You've finally made it, Dad. You raise your kids in Rockford Hills. What was I thinking? You know, it's amazing you turned out this good. Okay. You around here? Huh? Purple car, that's him. Fuck, he's on to you. Let's go! That's what being fucked in the ass feels like. You should have told me you're in one of those moods. I'm just going to paint my pants. I don't know if I'm in a position. I'm not so creepy when there's a grown man in the car. I swear he's going to do something, Dad. Yeah, well now we're the ones who are going to do something. All kinds of things. He's out of the car. I get it. I'm going. He's out of the car. Oh my God, you killed him. You killed him. You killed him. You just killed him. I can't believe it. Well, here's what he's talking about. He knows how he's a father. He's very violent, very nasty. You're a menace. I'm going to run through an X-Plan. I'm going to run through an X-Plan. I'm going to run through an X-Plan. And then I was waiting to run through an X-Plan. I'm going to run through an X-Plan. Well, that's just... In total, right? Oh, esto es lo que más reconocido, ¿eh? ¡Hola, Precious Cargo! No sé si me escuchan bien o no. Creo que están un poco lejos. Ah, algo. Ay, estoy por todos lados ahí. Fue divertido. Eso fue divertido. Aquí nadie me va a encontrar. Probablemente. Está yendo, está yendo, está yendo. Cuidado. ¡Vamos! Vamos, no quiero atorarme aquí, por favor. No, no quiero atorarme. ¡Vamos! ¡Ah, mira! ¡No puedo creer que hiciste eso! Lo que? Tienes que ser certeza. Solo quería que te cuándo con él. Esto fue infinitamente más persuasivo. Nunca debería haber llamado. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos allá. De hecho, en este episodio he hecho más misiones terciarias que en otras. Y así ha cumplido lo que también ha habido. He hecho varias misiones terciarias que al final no lo hago completar por quién sabe qué. ¡Sí! Aquí huele. Aquí huele mal. Vamos a ver. Huele a que va a dar maldad. Yo le dije que hacer un filme sobre su a** y llamarlo Cunt en América. Pero eso sería el uso de la palabra cunt, tanto ofensivo y, al mismo tiempo, curiosamente anodymado. ¡Hey! ¿Qué diablos? Yo creo que tu t-shirt es más que un poco ofensivo. Si hay una cosa que no puedo detener, es los hipsters post-ironicos. Si no te gusta, puedes volver a Canadá, hermano. ¡Vamos! ¿Quieres un pedazo de mí, ¿eh? ¡Oh, espera! ¡Oh, f*****! ¡Era, f*****! ¿En serio? Eso ya creo que es fatal, ¿no creen? ¡No hago ejercicio! ¡Pensalo! ¿Cuántos hijos puede haber en un t-shirt, eh? ¡Era, f*****! ¿Dónde están todos, eh? No entiendo qué statement estás haciendo. Sí, yo no entiendo dónde... ¿Todos los t-shirts son t-shirts? ¿En serio? ¿Qué te ha... eso es cierto? ¡Oh, todos serán vintajos cuando estoy terminado con ti! ¡Era, f*****! ¡Estoy trabajando en clase ahora, también! Lamentablemente, no los veo, los de estos bonos. ¡Era, f*****! Bueno, por lo menos solo me piden... Solo me pidieron 20. Yo pensaba que no te gustas los labios. No, no, no. ¡He acabado de crecer mis labios! ¡Tienes que encargar a todos, ¿no? No te gustas los labios, ¿no? Ya va meto,ร Y ahí viene... Si me has puesto 40, voy a ganar. Esa más bonita. ah genial oh yeah logo desbloqueado todos los masacres por cierto ustedes ven los logos o no los ven o sea que en mic-up ustedes no los ven pero aquí los ven ustedes entonces ya victoria yay me siento me siento mal me siento mal y 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 saludos a que me estas saludando Gustavo Esparza saludos un agradecimiento a y 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 La ciudad va a permitir me construirlo tax-free. I might even get some rebates. It is a brilliant thing. And it is all thanks to you and Molly's Eye for the details of the insurance policy. Michael, they're fucking us. The suits. And they don't even wear suits. Wolves and turds clothing. Try not to take it too badly, Mr. Richards. Were you ever a human being? Look, people used to like films. Now they like what? Videoing themselves, beating off on their iFruit phones. Don't blame me. I'm a very spiritual person. I feel badly about this. But evolution is evolution. Gentlemen, Molly. Namaste. Can I take the film now, Mr. Richards? My plane leaves in 25 minutes. Can't we do something? At least let me finish the picture. Then close the place down. I'm afraid our timetable doesn't allow for that. Goodbye, Mr. Richards. Where the hell is she going with that movie? She is taking the only copy offshore. Somewhere nice and discreet. Analog. God, it's certainly got its complications. Michael, can you do something? No, he can't do anything, pal. It's an inevitability. My wife got screwed by a yogi. And now I'm getting screwed by a yogi? Fuck that. I'm a producer. Nobody fucks with my film. Who's that? Shoot. Okay, okay, the airport. Do you need someone who doesn't make a copy? It's correct. Considering that the 80% of the movies that they lose is not the fault of the ones who they don't make copies. I'm aarius. I'm aarius. They've done nothing to make a copy. Pero bueno, a ver déjame ver quién dio like o seguido o lo que sea. A ver quién... ¿Qué usa de dan un saludo? Está mejorado, pero bueno. La seguridad en el aeropuerto funcionó para mí. Solo quiero volver a la película antes de que haga algo malo conmigo. Molly es muy fuerte. No va a parar de hablar con un asesinato con un asesinato a la detrás de ella. Eso no es lo que soy. Hoy... Mira, no quiero hurtle a nadie. Solo quiero volver a mi movimiento. Calma y usa tu cerebro. El tiempo de divertido está terminando. No, no, no. Está demasiado alto este vehículo. Dije, está demasiado alto, no. Está demasiado rápido. Está demasiado... Está demasiado alto este vehículo. Jajaja. ¿Qué significa eso? Jajaja. Ay, esta es una locura. No. Esa es otra locura. Parece que esta locura es... Esa es una locura. Está demasiado alto este vehículo. Esa es una locura. Sí, yo sí soy español. Yo soy español. Obviamente. Yo estudié en la escuela. Me perdí. Me gusta este coche. Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Está lejos del aeropuerto ¿Por qué todos los aeropuertos siempre están lejos? Nunca había ido a aeropuertos cerca 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 ¿Qué es ella? Mira, es tan cerca No, no, no 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 Oh No 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 ¿Qué es eso? Ahora vamos a destruirlo? No, solo por si lo puedo. El vecino va a ser dado por mi el Tonker. Dicelo como lo es, hermano. Ella es totalmente flipada. Solo tengo que preferir. No tengo por qué acabar con ella. Si puede acabar con ella. La misión dice... Oh! 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 No! La misión! Oh no! ¿Por qué tengo que estar aquí? Yo estoy aquí. ¿Estás jugando chiquita? Nosotros nos protegeramos. Sólo despegue. 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 ¿Cómo va esta cosa? ¡Ese hombre es un matrimonio! ¡Quiere matarme! ¡Vamos! 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 ¡No! Perdón, perdón, la impresión, la impresión. Oh. Orinoff no, no pueden mostrarme. Pero después actúe rápido. Oh, ¿dónde está? Disculpen, pero no sé cómo... ¡All this mayhem! Nothing to do with me. Hey, I'm just a witness, ¿ok? Sinceramente... She's the one behind me. Ah, obviamente, iba a morir, obviamente, iba a morir, obviamente. Obviamente, fue, me metí en el auto de policía. Obviamente. ¿Ya tengo el destino, o qué? Eh, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Hey, no he hecho nada. Tengo lo que vine para. ¡Estoy saliendo! Hey, tienes algo que limpio. ¡Me dejame sola! Si me meto en el avión, ¿me dejan? ¿Me dejan entrar en el avión? No, no quiero que lo hagan, se va a morir. ¡Esta es la más que tenemos! ¡All this mayhem! Nothing to do with me. Hey, I'm just a witness, ¿ok? She's the one behind this. ¡Ah! ¡Malek! Muy bien, conduce, 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 conduce. Es la única solución que veo posible. No, no, no quiero volar, no quiero volar, no quiero volar, no quiero volar, no quiero volar. Yo no quiero ir donde hay un auto, porque yo soy una persona de... ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio el polalita? A ver, ya. Entonces, vamos a tomar la duda super violenta. Hey, I ain't done anything. I got what I came for. I'm leaving. Hey, you got some mess to clean up. Leave me alone. Esta es la luta super violenta, vamos. Podemos haber hecho más pacíficamente que demás. Hiper violenta. Anda, así me siento más cómodo. Lo bien, lo bien. Esto es fácil. Me voy a una montañita. He dicho, me voy a una montañita. Trespassing. ¿Esto es lo más que tienes para mí? ¡Ay, vamos ya! No quiero ir. Ay, vamos, vamos. ¡Ay, vamos, vamos! Quiero pedirme aquí gracias. Quiero pedirme, quiero pedirme. ¡Quiero pedirme! Seguro que aquí es un buen sitio para pedir gracias y que nadie te encuentre. Sí, un puente, perfecto. No creo que me encuentren aquí. A menos que vayan a pie, y ahí sí, ya ven. Ahí me ven, ahí me ven, de hecho sí me están viendo todos, eh. Tengo que ir a otro sitio, eh. El helicóptero es lo único que me mando. No puedo, visualmente ID, necesito un lugar. El 3rd Eagle 7, Suspect, Early Grenade, Input. Ya me perdí, ya. Creo que así me perdí. Estoy detrás de un poste. ¿No me ven? Sí, no me están viendo. ¡All this mayhem! ¡Nothing to do with me! Tengo que moverme, en la línea siguiente vez se delронó la puerta. ¡É, yo soy una экранa, ¿Vale? ¡Bien? CL COP26. ¡Y ATTÁificio! Sí, aquí ya está mismo. ¡No se Shh! Lo siento, perdone, 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 imperio, imperio, no sé. Dispatch, suspect located. Bueno, ni modo. Hey, I'm just a witness, ¿ok? No sign. She's the one behind this. Hey, I ain't done anything. Hey. Let's go, let's go, let's go, let's go. Uh, I think I'll destroy you the most stupid way. Let's go, let's go, let's go, let's go. I'm not here. Go, Michael, go. I'm not here, I'm not here, I'm not here. Let's go, let's go. Wait. Here. I'm not a suspect, I'm not a suspect. What's the suspect, dude? I'm not a suspect. The suspect, the suspect, the suspect, the suspect, or the suspect he was is suspicious. I got what I came for. I'm leaving. He's over there. Hey, you got some mess to clean up. Leave me alone. You have to get it done. I see him. Wow. Sorry. Not really. Who, 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 who I. Who's the name? ¡Pumpe! 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 ¡Es lo más que tienes en mí! ¡Muy! ¡Todo eso es maldición! ¡Tiene nada que ver conmigo! ¡Hasta la vuelta! ¡Hey! ¡Soy un vistazo! ¿De acuerdo? ¡Era quien tras esto! ¡Suscríbete al lado de esto! ¡Hey! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! Tengo lo que vine para, estoy dejando. Hey, tienes algún malo que limpiar, me dejó. Yo quiero lo que pide de una manera inotente. No, 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 no. Y no, 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 no. Y no, 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 no. Ahí no, 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 no. Trespasso, eso es lo más que tienes en mí. Quero que viniste? Ya me subas de mi perdón ya no? No me subas de acta. No me subas de acta. No me subas de acta que vansi. Es una cosa más que envías de acta. No en aqua... Y le aca. Yo quiero ver tecnología y no empiezo. No en tu circumstance. Ya moví, obviamente. Ya, ya, ya. Vamos a hacer una más inteligente. No, 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 no. ¿A mí me desechas? Me desechas, lo siento, pero en serio. Se la dañan, se la dañan, en serio. Yo no quiero. Yo no quiero hacer esto con violencia, pero ustedes se la dañan. Y responden con toda violencia. No, no. Ah, volvemos a ver más íter antes, eh. Paran un sospechoso auto de policía. Perfecto. Son estas misiones que son bien fáciles de hacer, pero no sé por qué yo las complico de la peor manera posible los autos están ahí así que tengo que parar acá no pasa nada ay no, ya va, ya moví no pensé en la altura, no pensé en la altura no pensé en la altura No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué tienes que activar el avión? Ya, el avión está bien, anda. Aprovecho el chuladito que tengo aquí. En el que no hay nadie prácticamente. Aunque si ya está, va para arrancar el avión. Vamos, vamos a bloquearlo, bloquearlo, bloquearlo. Ya comienza a agarrar su velocidad, casi todo esto iba. Ya está, estoy. Ya está, estoy. ¿Pueden ignorarme, por favor? ¿Pueden ignorar que estoy aquí y fingimos que murí, por favor? ¿Pueden fingir que acabo de morir en este accidente del avión, por favor? Solo izquierdo un alito... Aquí vemos ahi... ¿Pueden perder tu Pueden ir a lad imply que hay un apagón sioter poristas? Si está, les voy a ver los poeros. No estoy aquí. Creo que se está sacando uno de estos. ¿Pero cómo si no me estás viendo? Tú no me estás viendo. Hey, tienes algún malo que limpiar. ¡Me dejé sola! ¡Estoy pasando! ¡Eso es lo más que tienes en mí! ¿Cómo llegaste hasta acá? ¡Eso había llegado en un vehículo! Todo esto es malo. No tiene nada que ver conmigo. ¡Hey! Solo soy una noticia, ¿ok? ¡Oh, mierda! ¡Manja! ¡Eso es la persona detrás de esto! Ya, auto porque pues la veré, como siempre. Porque la veré como siempre, auto. Ya ahí, auto. No se vea como siempre. No se vea como siempre. Nada para tener un sitio de que ir. Un sitio más lejano, por favor. Aquí se ve que está lejano. Aquí veo que si voy para allá, terminaré rodeándome y por lo tanto ganando. ahí, ya me va a quedar aquí. Abrí, lo voy a parar. Aquí, yo me he estado llegando a un sitio de acá. La veré como siempre es el camino de eso. No, 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 no. Improvisados, ¿eh? Sí, ya me han encontrado, ya. Un suspo, blablablabla, que es el que ya me han encontrado. ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí. ¡Ahí está! ¡Ah, y yo tampoco ayudé mucho! Ya venimos. Si, ee no puedo ni hacer nada I got what I came for, I'm leaving A ver, objetivo completo, compino con I'm leaving me alone Trespassers, that's the most shit What you got on me Puedo hacer una bomba, me da bien. Voy a intentar, ¿sí? Buena PC, ¿cuánto me viene costando? Uy, no sé. No se ve mucho de PC, ¿eh? Ay, no me importa, aunque estás vivo. No me importa, te echó mil balas, no me importa. Todo esto es malo. No tiene nada que hacer conmigo. Ya estamos en el aeroporto de Willing Gate. Y la verdad porque no hacemos mucho de PC, y tampoco te puedo decir que es una 1-8-8, no es una 2-8. No tiene nada. No tiene nada. Si caigo en el agua, no muero, ¿verdad? O sea, es de estos juegos, así que dicen que el agua no... no duele. Es de esa 1-8. Ay, olha. No lo que os he visto porque no hay nada que se ha visto. No tiene nada que quitar. No saben donde estoy Victory esta casi a escalditos Definitivamente estuvo super fácil irse en avión No se yo creo que unos 30 mil una PC decente 35 mil mas o menos PC decente Y yo hablo de pues Yo no se mucho de PC Así que pues no se Pero te puedo decir Por más o menos a como A cuantos Como cuantos están Las que creo Las que creo que son buenas Lovede tú una vez, Tony Pero no hay nada entre nosotros Ahora que sé que prefieres dictación ¿Vale? 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 El biopinología Es todo digital Tenemos que protegerlo en toda En este lugar Digo, estamos en el green screen ¿Vale? P'es desculpa Si, miras sabrán Te hecesito ¿Die edición están terminando Y nos tenemos que hacer ya que nos sum suspects ¡Vale! leer el primer de vuestras tempranas la primera formación aunque que yo voy más family de que para mí el santo de mí para mí por los cosas de su área de suave by carriera si alguien rey de voz en america en de voz para el de muy rico ya estaba diciendo es lógico que no tenga una copia de seguridad ya sea digital o física, y bueno ya ni siquiera estaba buscando una copia digital. ¡Física! Ah, entonces prácticamente me murí 50 veces sobre un avión y un paracaídas. Solamente por nada. ¡Qué bonito es el GT a veces! El GT a veces es muy bonito y te dice, oye, esta misión no hiciste por nada, eh. A ver, voy contigo porque tú estás más acá o al... Ah, creo que no. ¿Y el GT? ¿Cuánto estaba? No, si está más acá. Creo que es un camino más recto. Bueno, voy a ir con... Voy a ir con Michael porque siento que el camino con él lo hace más recto y con este ranking. Creo que es más... como que más da... Más... con cuantas, soy más recto. Misión tosíada. Hola. Tongo. Parece que Clinic. No, Esse. Deja. Ponte. Qued Records, Sobreviviste, milagrosamente, me encanta como estos vatos de sobrevivir milagrosamente. Vamos a ver cuánto ganamos, sin 500 no me van a devolver eso. No me van a devolver eso, no me van a devolver eso. ¿Para qué fingimos? No me van a devolver 500 dólares, me van a devolver bien poquitos. No conviene, no conviene. ¡Gracias! Gracias por los 500 dólares. Gracias, muchas gracias por los 500 dólares. No me van a devolver 25 dólares. Me van a devolver como 25 dólares. Si esto fuera, a ver, ¿quién dice el follow? A ver, comentar algo nuevo. Ah, no funciona. Creo que es con las letras mayúsculas, no me acuerdo. Vámonos, de esto, de esto. ¿Qué onda? ¿Qué onda con estos? ¿Otra vez tú? Tampoco. Tampoco. Oh, Jajajajaja. Ya, Lael es un par libre, sabes? Un par libre. Puedo oír lo que quieras. Ok, es que alargamos un poquito, ¿no? Si me preguntan si voy a jugar micrame, no voy a jugar micrame hoy, por lo menos. Hoy no, hoy tuve un problema con el teléfono y no sé si voy a jugar micrame hoy. Me gustaría ver si puedo resolver ese problema y si no pues ya salimos. Y por lo menos pues, vete. Por lo menos puedo vete a... Porque ya no quieres jugar micrame hoy, si vas a hablar, háblame por privado xd. Hoy no voy a jugar micrame hoy, por el momento. Por el momento. Porque tengo un problema con el teléfono y pues. Quiero ver si lo puedo resolver, si no, no lo puedo resolver pues. Tendré que comprarlo para PC. Mordi. Hola, mi amigo. Tendré que comprarlo. Tendré que comprarlo. Tendré que comprarlo. Tendré que lo que suceda a barrio en el pasado, ¿eh? Tendré que comprarlo en un nuevo teléfono, ¿verdad? Bueno, primero, tus nuevas plantas no son tan diferentes de tus plantas antes. Parece que se caen de un árbol muy similar. Y segundo, esta es la edad del Internet, mi amigo Luddite. Nada se olvidó. No hay nuevas plantas. Todo lo que haces y no haces es grabado para siempre, y usado a te matar. Este es el año de la Día de la Día de la Día de la Día. Y en la revelación de eso, diría que te distorsionó bastante ligamente. Como con todos los... ...murderes y los... Uy, eso es como el que está, están adelantados de su época, están adelantados. ¿Puedo ver cómo se incendia esto? ¿Puedo ver cómo se incendia esto? ¿O no? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Pero dame un descanso. ¡Uy y Lester! ¡Bien! ¡Bien! ¿Puedo ver el descanso de tu mierda? Me encanta Lester decir ese malo, pero claro. Lester feels descanso de Michael. Rich. White Michael. Poor Michael. Who robbed banks for 10 años, then got his slate wiped clean. Yeah, yeah. Poor Michael, whose homies get in the shit with the FIB out of the kindness of their own hearts. Put their necks on the line. Man, where's my get out of jail free card, motherfucker? I'm sorry, okay? You know what, Mike? You're a real easy dude to identify with, man. Poor me. Poor me. Man, pour me a drink, nigga. Okay. Okay. I can see. Maybe I've been a little caught up in myself lately. A little? Just give me the plan, okay? Alright. Here's the shot. We're taking a chopper up to altitude, jumping out and climbing in through the Bureau skylight. We hit the computer system. That might take a while, so we gotta hold off any resistance. Once we're in the system, we download the files. Chopper picks us up. Hey, that was real simple, wasn't it? I'm informed now, dawg. So you wanna wallow in some more of your self-pity? Get another free therapy session? Actually, now that you mention it. Hey, fuck you. Honest and angry. This is some of the best mental health work I've done in years. Man, it's gonna cost you, homie. Trust me. You're gonna pay for that shit. Hey. They appear in the... They appear in the... They appear in the $500. Oh, no. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Alright, we're coming up. Chopper pilot, gunman, driver and hacker should be ready. I'll radio in. Guys, are we ready? Waiting on you. This place is with the creeps' homes. Same with the Sved pilot. Alright, I need IT outside the FIB building. Ready for the cyber part of this op. I'll be on standby, boss. Oh, that's it. Permit me, yes? Okay. Okay, please. Oh, that's okay. 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 All right, all right. Now let's see... Okay. Gracias. 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 vamos a tener que dejar esta misión inconclusa ehh no se si para el water a ver si la pierna si para la misión puedo salir menos de ella si me voy a tener que hacerlo desde el principio bueno bueno que lo da que lo da bueno pues ya tengo que me bueno ya con eso me despido ya saben pues digo que va a ser lo que pueden ver un dato más a ver el último comentario que es el que pidió se murió a ver si a ver si un saludo a alicia diveda un saludo a datos y a donde vas a tu huevo si no se uno o dos mas o menos nos vemos mas tarde si bien no 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 no